hola hola bueno vamos a hacer juntos un cojín decorativo con una pieza de bordado les había comentado que casi no tengo como muchas cosas así pequeñas terminadas porque siempre los cuadros que elijo son un poquito más grandes pero en esta ocasión bueno en honor a mí a mi diseño a mi sampler de la amistad bueno voy a terminarlo como bueno uno de ellos porque ya borde otro también voy a terminarlo como un cojín citó y para esto escogí una telita muy muy sencilla es muy bonita está semeja lo que es como bordado de punto de cruz tiene las cruces citas entonces voy a hacer el cojín citó y va a ser una cosa como rústica entonces no le voy a poner en adornito en la orilla únicamente en la parte de atrás voy a hacer unas puntadas decorativas que sea así como dentro de la misma onda como rústica les digo que tenemos ya nuestra pieza de con el bordado y la pieza con la que voy a hacer la parte de atrás y yo a las dos les puse entre tela de ésta que se pega con la plancha este tipo espellón o entre tela y para darles un poquito más de rigidez van a necesitar también relleno pueden usar lo que es guata o relleno de algodón o relleno sintético en este en este caso quiero hacer un poquito de experimento y utilizar de relleno tengo algo de acerrín entonces voy a hacer una cosa muy orgánica y muy este así como primitiva y rústica entonces lo voy a rellenar con acerrín vamos a ver qué tal sale ok entonces yo aquí tengo las dos piezas lógicamente van a quedar más al ras este al ras es así y ya le tomé medidas este la voy a dejar no le voy a dar mucho espacio pero les digo es ahora sí que una decisión de cada quien y de acuerdo al bordado inclusive pueden dejar más grande su almohadita o su cojín citó y ponerle una pieza de su misma tela al frente y este y en la parte de atrás para crecer un poquito la almohadita no o por ejemplo en la parte de abajo también añadir tela y ya coserla el cojín citó por la parte de atrás ya como todo un recuadro porque por ejemplo aquí mi cojín citó va a quedar muy rectangular muy alargadito y si quisiera un cojín citó cuadrado pues lo que podría hacer sería añadir una pieza de tela aquí al fondo y cortar o sea unirla con la costura y cortarla para hacer una forma cuadrada y en la parte de atrás pues ya poner una tela cuadrada pero aquí como lo quiero hacer muy sencillito voy a dejar tal cual entonces para hacer este terminado un poquito más rústico les decía yo de la pieza de tela que voy a usar en la parte de atrás la voy a partir a la mitad para hacer la costura en medio este en medio del cojín citó o sea así no no tanto oculto sino que se vea un poquito ahí tengo la idea como de ponerle un poquito de puntada especial y todo vamos a ver qué tal sale entonces aquí voy a hacer un voy a cortar la tela de atrás y este para para ir armando el cojín que les digo espero que sea muy sencillo pero que así va a hacer entonces voy cortando esta tela y ahorita nos vemos con las dos piezas que ya he cortado estas iban así entonces ya las corte las voy a unir de las orillitas esto está muy muy sobrado para el cojín citó pero prefiero dejar así la tela como muy sobrada este lo que les digo es que considerando el tamaño del cojín vamos de nuevo yo estoy considerando el tamaño de la tela aproximadamente o sea las medidas varían y ahorita lo que voy a hacer es unirla dejando un espacio como de cuatro o cinco centímetros central para coser nada más esta parte acá y esta parte de acá entonces lo voy a lo voy a coser déjenme hacer con la máquina y ahorita seguimos digo son las dos mitades y vamos a unirlas dejando la apertura central que es por donde voy a meter el relleno y donde voy a coser pero quiero darle como un toque así rústico entonces vamos a la máquina bueno ya cosí las dos partes de la de la tela que habíamos partido o sea la volví a unir y dejé abiertas la parte central y le planché las las orillitas para que quedaran abiertas y sea más fácil manejarla les digo la idea que tengo es una cosa muy rústica ok entonces ya ahorita tenemos la tela que que cosimos que primero cortamos y luego volvimos a unir y la puse encontrada con el bordado y ahorita marqué más o menos la parte que voy a recortar dejando un centímetro de costura entonces voy a cortar la todas las dos piezas así como están y ahorita empezamos a unir nuestro cojín sitio y ya tenemos cortada nuestras piezas el bordado con el bordado con la tela de atrás y la apertura central y ahorita lo que voy a hacer es coser con la máquina todo todo alrededor y le vamos a dar vuelta por este orificio que dejamos entonces voy a coser y ahorita regreso bueno ya están unidas todas las partes y recorte las esquinas voy a darle la vuelta y ya a ver qué tal quedó con mucho cuidadito nos vamos ayudando de yo en este caso agarre un una una aguja para tejer para tratar de de dejarlas las esquinas bien bien derechitas entonces tómense esto su tiempo tranquilas no pasa nada la cosa es que quede quede bien ok ya casi ya casi bueno ya volvió a planchar mi armadón citó este digo no es perfecto porque involucra costura y ya saben que yo y la máquina de coser no somos como grandes amigas este le puse una etiqueta con mi inicial de chani y ya está todo planchado entonces ahorita si se fijan aquí las esquinas como les decía me ayudé con una agujita para enderezarlas lo más posible pero la cosa es que este es un terminado rústico entonces cualquier imperfección es parte del encanto tengo aquí la apertura y ustedes pueden rellenar con con guata con algodón este con lana con material sintético y yo ahorita les digo que voy a hacer el experimento para ver si me queda este ponerle a serrín entonces si no me queda pues ahorita nos vemos en un ratito pero bueno vamos mientras a rellenar finalmente terminé creo que el rellenar con acerrín es una experiencia diferente ya o sea tengo como que perfeccionar la técnica pero finalmente ya quedó terminado mi cojín del sampler de la amistad la parte de atrás le puse una pequeña etiquetita es un pedazo de tela en el que le borde mi inicial y le hice aquí en la unión por eso les decía que no importaba mucho le hice aquí una puntada decorativa y le agregue estos botoncitos de concha nácar para terminarlo y así ya quedó el cojíncito me gustó mucho se ve como les decía muy como rústico como primitivo entonces ya quedó listo aquí está la canastita donde es la idea exhibirlo pueden ponerlo aquí junto con con otros cojíncitos que tengan este es un regalito de mi amiga Wendy un alfiletero que hice entonces ya sí es una bonita manera de exhibir nuestros proyectos pequeñitos que a lo mejor este luego los tenemos por ahí guardados y así podemos embellecer un poquito nuestro rincón de costura bueno espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente bye bye y